Como la noche fatal de tu partida Todo quedó a oscuras para mí Sin fe con la esperanza ya perdida Y la nostalgia de vivir sin ti Tan solo abrojos quedaron en cenizas De aquel amor tan grande para mí Y una herida que nunca cicatriza Como el recuerdo que tú llevas de mí Sin embargo no te olvides Que te amo corazón Y no podré cumplir lo que me pides En nuestras almas no habrá separación Como la noche fatal de tu partida Todo quedó a oscuras para mí Sin fe con la esperanza ya perdida Y la nostalgia de vivir sin ti Tan solo abrojos quedaron en cenizas De aquel amor tan grande para mí Y una herida que nunca cicatriza Como el recuerdo que tú llevas de mí Sin embargo no te olvides Que te amo corazón Y no podré cumplir lo que me pides En nuestras almas no habrá separación